Adiós ¡Gracias! 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 جof La Gente Romántica está solicitando esta canción Desde nuestro disco número 6 Y se las vamos a dedicar con mucho gusto y mucho cariño de los éxitos grandes, gracias a ustedes en todo el recorrido mexicano y otros países también ven con nosotros, todos los románticos esto sería noticia ¡Hablemos! 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 ¡Guérmeme mí! ¡Te retirarás! ¡Hablemos! ¡Yues of course! Dipítemos que hoy éxitos Que le conoció más ¡Hablemos! Hay algo que está pañando nuestra vida Y es necesario que nos guida Porque solo quiero ser la piel No temas que nunca más No hay que estaría No hay que estaría si lo siente No pasa nada de mí No pasa nada de mí No pañando nuestra vida No pasa nada de mí No pasa nada de mí Que además Hong Kong ¡Vamos! ¡Vamos! Un abrazo a todos a la gente que cantó. Nuestra música es un privilegio muy grande. Gracias. Escuchate. Vamos por canciones. ¡Arriba gente de la Paraca! ¡Aparaca no va a elevar! ¡Sí señor! ¡No va a elevar! Sigue la cumbia con esta canción disco número siete. Ahí va, se va a bailar. Y todo eso, esto dice... Déjala, déjala que se divierta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?